Máquina vending de café en grano de la marca Necta modelo Kikomax. Es una Kikomax totalmente restaurada. Tienes capacidad para 700 vasos. Es una máquina estrechita porque mide muy poquito de ancho. Creo que son 65 si no recuerdo mal. La puedes poner en cualquier sitio. Es alta de 1,83 m y tiene capacidad de café. Es igual que la Kikomax normal pero tiene más altura. Más resistente, más fuerte. Pantalla más grande.